Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Venezuela y Guyana dicen que seguirán dialogando sobre disputa por el exequivo. Pactaron no advertirse ni utilizar la fuerza. Presidentes Maduro y Ali se reunirán en Brasil. El presidente Nicolás Maduro y el de Guyana expresaron este jueves su disposición de continuar con el diálogo para tratar de superar la disputa que tienen ambos países por el exequivo. Un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados rico en petróleo que administra Houston y que Caracas reclama como propio. El anuncio llegó poco después de que ambos mandatarios se reunieron en Kingston, capital de San Vicente y Las Granadinas, luego del encuentro que estuvo impulsado por la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la comunidad del Caribe con el apoyo de Brasil para rebajar las tensiones y evitar un escalamiento regional. De hecho, el representante brasileño para este diálogo les confirmó a reporteros que entre los acuerdos se preveía programar una nueva reunión entre las partes. Este encuentro se realizaría en Brasil en los próximos meses, según confirmó el primer ministro de San Vicente y Las Granadinas. Además, ambos países pactaron no advertirse ni utilizar la fuerza en circunstancia alguna, incluyendo las derivadas de cualquier controversia existente entre ambos estados. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Un cordial saludo para ustedes, el equipo y la audiencia. Doctor, vamos a poner en contexto al auditorio latinoamericano que está siguiendo este tema. De pronto el territorio desequivo ha generado titulares y también lo que ha significado la disputa entre Guyana y Venezuela. No es un tema de ahora, es un tema que se arrastra. Pero lo cierto es que con este referéndum que lanzó Maduro y donde salió que mayoritariamente un porcentaje de la población aceptaba anexar pues el territorio desequivo a Venezuela. Ahora las negociaciones, ese buen puerto o las palabras que pueden venir antes del fallo de la Corte Internacional de la Haya. ¿Cómo entender todo esto? Estábamos esperando un fallo y se ha comenzado a tener algún tipo de discusión, incluso hasta un referéndum previo sobre un asunto que todavía no se había finiquitado. En todo caso, se espera un fallo. Bueno, es que hay un detalle que creo que hay que aclararle a la opinión pública en general y quizás en particular a la población peruana por el esfuerzo que ustedes hacen para informar. No hay tal participación de 10 millones en un referéndum. Eso es una cifra. Eso es como los resultados de las elecciones en Nicaragua o los resultados de las elecciones en Cuba. No creo que nadie en el mundo cree esos números. Así es. Esa fue una cifra que no es correcta. Hubo un gran rechazo, una enorme abstención. El país no está en el tema fronterizo, no tiene una actitud beligerante y todo indica que ha habido un giro de agresividad de parte del gobierno venezolano, de Nicolás Maduro, por razones de orden interno. La crisis interna es la pérdida enorme de popularidad. Fue el enorme éxito de las elecciones primarias, de la oposición democrática, con todos los obstáculos que puso el gobierno, lo que llevó a este giro. A este giro como lo vimos años atrás en las Malvinas, cuando la dictadura militar utilizó el tema de las Malvinas como el trapo rojo, la bandera para promover nacionalismo, exacerbar el conflicto, la polarización. Aquí no hay ese conflicto a nivel de la población. Se está cultivando. Se está cultivando el odio y la polarización. Ahora, creo que la reunión es muy importante porque ha quedado en evidencia, uno, que no hay respaldo popular a la narrativa del gobierno de Nicolás Maduro, y dos, algunos de los aliados, aliados que no eran incondicionales, pero que sí eran importantes, se empiezan a modificar, empiezan a cambiar su posición frente a Nicolás Maduro. El caso más concreto, el CARICOM. Recordemos que el CARICOM le sirvió al gobierno de Hugo Chávez de respaldo pleno en la OEA. La OEA no llegó a avanzar en el tema de la aplicación de la cláxula democrática por los 15 votos del CARICOM. Luego, Brasil, otro gran aliado que también es crítico a este giro agresivo que ha tomado Nicolás Maduro y su política exterior. Y no podemos dejar de mencionar el silencio que suena aterrador en el Palacio de Gobierno en Venezuela, que es el silencio de Cuba, que es el gran aliado del gobierno venezolano, pero también el gran aliado de Uyana en este tema fronterizo. Entonces, yo creo que la reunión primero pone en evidencia que los países pequeños también actúan. CARICOM ha manejado el tema con mucha prudencia, con mucha habilidad. Esto es un éxito del CARICOM, esta reunión. Y yo creo que le puede servir a Nicolás Maduro a entender que tiene que hacer un cambio en este giro agresivo, porque está perdiendo respaldo. Prácticamente en este momento creo que Miraflores solo contabiliza a Rusia como gran aliado en el tema de Guyana. Toda América pide solución pacífica. El CARICOM ha organizado esto y obviamente el Comando Sur ha dado su respaldo pleno al gobierno de Guyana. En consecuencia, hay que hacer un cambio en esta actitud agresiva. Lo más importante que debe hacer el gobierno venezolano no lo está haciendo, que es armando el expediente para la contramemoria que debe presentar en abril del próximo año. Esto implica un trabajo conceptual enorme, multidisciplinario, participativo, que no se está haciendo porque se está usando una vez más ideológicamente, políticamente el tema y no en defensa del interés nacional. Dos puntos muy importantes que quiero enfatizar en lo que usted ha dicho. Es muy cierto. Esas cifras que salieron que fueron apoteósicas, que fueron unas cifras desbordadas. Evidentemente era imposible ver de cómo iba incluso la participación de la gente y a cómo llegó. Eso por un lado, obviamente nadie lo creyó. El punto es que él sale a los medios de comunicación, Nicolás Maduro, claro, apoyado también por el Consejo Nacional Electoral, bueno, de que esto se ha logrado y que esto es lo que quiere el pueblo venezolano y eso es lo que se transmite a la comunidad internacional. Y segundo, prepararse para la contramemoria tan importante en un fallo donde se va a ver realmente esta problemática y donde se puede, digamos, encontrar algún tipo de solución o negociación a esta disputa. Eso me parece súper valioso. En vez de estar perdiendo el tiempo en ese sentido, bueno, claro que usted dice que hay un matiz político bien enmarcado ahí porque está perdiendo políticamente hablando y necesita un argumento, necesita una excusa adicional para que siga su popularidad. Eso es muy claro. Ahora, doctor, yo le pregunto una cosa porque tenemos aquí una reunión, tenemos una foto donde al parecer han estrechado las manos, dice, bueno, el diálogo va a seguir, las negociaciones van a seguir de forma pacífica. Pero el matiz, ¿no? O sea, lo que transmite también Nicolás Maduro con esto, luego, o sea, previamente, perdón, al haber hecho un referéndum y de marcar incluso y decir a la opinión pública de que incluso va a entregar licencias, va a otorgar licencias para explorar recursos en ese territorio, es algo, no sé, contraproducente, es contradictorio, es paradójico, es extraño de entender. Correcto, pero yo creo que la reunión es lo que algunos podrían calificar como la salida elegante para Nicolás Maduro. Después de la agresividad del tono, después de todas esas amenazas imposibles de cumplir si no se usa la fuerza militar. O sea, ese discurso tan agresivo diciendo que va a nacionalizar a los habitantes que allí están, a nombrar gobernantes a la zona en reclamación, planteando que las Fuerzas Armadas se van a organizar en la frontera. Ese es un tono conflictivo, belicista, muy peligroso. Ahora sí, en particular le preocupa mucho porque también tiene frontera y obviamente tiene intereses porque es que el gobierno guyanés jamás iba a poder desarrollar las riquezas que allí existen de forma individual. Tiene que promover la inversión extranjera. Entonces allí tenemos Nicolás Maduro insiste en la presencia de las empresas norteamericanas, del imperialismo norteamericano que hace tanto daño. Pero se le olvida que China también está allí, que Chevron, que es la empresa que está teniendo respaldo y que está ubicada en Venezuela, también está en Guyana. Entonces el problema es muy complejo. De nuevo Nicolás Maduro se siente cada vez más aislado. Repito, Caricom, Brasil, Cuba y el resto de América, la CELAC, UNASUR, exigiendo todo salida pacífica. Creo que este encuentro, repito, es la salida elegante para que haya un giro en el tono, en el estilo, baje la amenaza porque es peligrosa, porque a Brasil le preocupa, porque al Caribe le preocupa. Y ahora, bueno, debería concentrarse fundamentalmente en la construcción del expediente, porque en la corte se gana es por argumentos. Totalmente de acuerdo. Así es. El que suba la voz. Otra estrategia ha sido descalificar a la corte. Otro gravísimo error. Claro. Porque esa es la corte que hay, porque la corte ha actuado en casos anteriores con un comportamiento impecable en el razonamiento jurídico y porque Venezuela tiene argumentos. Desde que el laudo se emitió, Venezuela lo ha calificado de nulo e írrito. Y hay argumentos históricos, jurídicos, geográficos. Y que a eso se tendría que apegarse en vez de ir por el otro discurso. Doctor, solamente una precisión antes de que se me vaya el tiempo, por favor. ¿Para cuánto se tiene proyectado ese fallo de la corte? Importante mencionar también eso al auditorio. Ah, no. Eso tarda, porque cuando Venezuela presente su contramemoria, la corte se tiene que dar el tiempo para estudiar. Todos los magistrados de la corte van a tener que estudiar una a una cada página de los expedientes. Por eso es que el expediente venezolano, la contramemoria debería ser voluminosa, enormemente argumentada con pruebas. Las pruebas son fundamentales. Y bueno, quizás porque no lo han querido hacer, quizás porque todos lo tornan ideológico, están perdiendo esa enorme oportunidad. Claro que tenemos argumentos para cuestionar el laudo. El laudo se está cuestionando por los procedimientos utilizados, porque fue nulo e irrito, porque hubo ultrapetita en la emisión del laudo. Esos son los argumentos que Venezuela tendría que estar probando y desarrollando y no este tono beligerante que el país no acompaña. Clarísimo. Muchas gracias a Félix Arellano, doctor en Cisas Políticas y profesor titular de la Universidad Central de Venezuela por tomarse un tiempo con Dini. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cordiales saludos. Somos Noticias al Día.